Padre aquí estoy de frente, no entiendo por qué pasó esto Siento que no lo merezco, y todo viene de repente Mi espíritu me habla y siente, que aunque esto malo aparente Que no mire más los vientos, sino que mire más al frente Que el camino que has trazado, en mi vida no ha cambiado Que lo que dices tú harás Que no mire la distancia del camino, recorrido sino el destino A mí tú llegarás Y confiando estaré, en ti yo esperaré Con mis ojos tu promesa veré Y confiando estaré, en ti yo esperaré A donde vaya me guardas, seguro estaré En ti me sostendré De ti yo no puedo esconderme, ni esconder la forma en que me siento Se me hace difícil hablarte de este sentimiento Que me oprime, me retiene, en ti confío Pero dime, ¿cómo actúo cuando la oposición se aproxime? Yo no espero que me entiendas, pero si me desahogo En tu presencia tu mano me salva si yo me ahogo En ese mar de incertidumbre en que navego tú me guías Y permito que me hieran y me roben la alegría El desánimo me alcanza y el quebranto me acompaña La visión ha sido clara, pero mi dolor la empaña En ti yo espero, sé que tú me escuches en este camino Ya no miraré los recorridos sino mi destino Y confiando estaré, en ti yo esperaré Con mis ojos tu promesa veré Y confiando estaré En ti yo esperaré A donde vayas me guardas, seguro estaré Señor perdona mi egoísmo Yo sé que muchos sentirán lo mismo Y tú no vas a permitir que yo caiga por el abismo Tú me guardas para cosas mayores que tú me tienes El camino lo has trazado y eso nadie lo detiene Solamente yo, si mi actitud no es la que tú deseas Ya tú me lo has prometido, solo falta que te creas Que yo me sostenga de tu mano, que prosiga firme Promesa con mis ojos, yo veré antes de ir Aprenderé de cada prueba, en ti yo seguiré creciendo No me vas a abandonar, hoy tú me sigues dirigiendo A ese lugar donde me prometiste que me llevarías Hoy prosigo sin dudar y solamente espero el día Que el camino que has trazado En mi vida no ha cambiado Que lo que dices tú harás Que no mire la distancia del camino Recorrido sino el destino A mí o tú llegarás Y confiando estaré En ti yo esperaré Con mis ojos tu promesa veré Y confiando estaré En ti yo esperaré A donde vaya me guardas Seguro estaré En ti me sostendré Indio Mar el vencedor Junto a Noyo, desde cero Dos generaciones, junto a Kendrick, el especialista Y Serrano, desde cero Nexus 7, Comensi Sincronización Andrea Oroz